Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Y llega la sección de dos. Estaban esperando el bochincha de la mañana. Buenos días, chicos. Irita, Irina, ¿qué tenemos? Muy buenos días tengan todos. Hoy miércoles, ombliguito de la semana. Lista, sí, así mismo es. Mañana vamos a venir a trabajar, así que espero que alguien se faje en la tarde de hoy. Hoy porque está como tranquila la parándula. Está como tranquila, pero la que no está tranquila es la rubia del toque de queda. Ay, ¿y qué hizo ahora? Ella no está tranquila, no se siente bien y no se siente cómoda. Recordemos que en días pasados ella fue a Jessica en punto, Jessica on point, a hacer una entrevista. Y ella le hizo un comentario a una muchacha que estaba ahí. A Jindi, a Jindi. Le dio un consejo, ¿verdad? Entonces, alguien de nuestro equipo aquí en esta cabina le tiró su rampli mazo a la rubia, diciéndole que ella no tenía calidad profesional para darle consejos a nadie. ¿Qué qué? ¿Quién se atrevió? Pues mi amor, eso picó y se extendió porque fue la misma Jessica Pereira la que llamó a la rubia a decirle, ¿qué opinas? De la opinión, valga la redundancia, de Irina Peguero. Y no me creen. ¿Tengo pruebas? Tíralo que tengo pruebas. Dios mío, volvemos a lo mismo ya. Otro pleito más. Va a pelearse necesitando. Dale. Bueno, yo le diría a Irina y a Jindi, creo que fue un consejo muy básico. Sí, hombre sano. El que le di a Jindi en cuanto a la viralidad, que qué se siente poder tener que hablar de una persona que no tiene trayectoria, que no tiene nada para poder sonar y que con la trayectoria que tiene Irina y que tanto Jindi como ella, o sea, tienen sus carreras, pero para poder sonar tienen que hacerlo a través de una viralidad. Entonces, entiendo que ahí se le cae automáticamente el concepto de la famosa palabra trayectoria que todo el mundo tiene. Que una pegada, una nueva, le esté comiendo los caramelos. Entonces, entiendo que lo que ella tiene no tiene base ni fundamentos. ¿Qué opinas tú, entonces? ¿Qué opinas tú, Irina, de eso? De que ella te está comiendo los caramelos. Es que mi opinión, y que tu trayectoria se la pasó. Mi opinión yo la di ayer. Entiendes, esto no es un dime y tú diré. Yo di una opinión de un consejo que una persona no debió estar dando porque no tiene la capacidad para dar ese tipo de consejos y punto. Si la verdad duele, yo no tengo que ver con eso. ¿Pero por qué tú crees que ella no tiene la capacidad? Además, no, no es que no tiene la capacidad. Yo no dije que no tiene la capacidad. ¡Que no! O sí. Yo lo que digo es que si usted no construye... No, pero tú dices como que que busque una batida aconsejando a otra batida. No, no, no. Una persona no posicionada. Tú le dijiste a batida. Una persona no posicionada hablando de posicionamiento. Yo, de verdad, para que algo se... A mí, de verdad, es cool ver cómo la gente se cree sus películas. O sea, sus películas. Tienen que hablar de mí para sonar. No, mi amor, tú diste un consejo. Y yo, como conozco a esa niña y conozco su trayectoria y sé lo que ha trabajado, hice un comentario de eso. Y además aquí hablamos de todos. Y además, lo que pasa es que como Jindy no es de escándalos, entienden de qué es... Y es bueno contar algo. Yo hice el comentario, no para hablar de la rubia, porque te lo dije con respeto. Yo lo hice porque como profesional y como persona que trata de hacer las cosas bien, yo estoy cansada de que quienes pueden hablar y pueden aconsejar decidan callarse porque, ay, yo no me monto en esa ola. Y entonces, por eso, los que están haciendo más ruido, como las latas vacías, que hacen más ruido, son los que tienen los cerebros vacíos. Entonces, no es un tema de que, ay, mira, vamos a pelear, yo voy a sonar contigo. Yo no tengo que sonar. Yo estoy en tres programas principales, con figuras principales de este país. ¿Con cuál? Jochi Santos, Bolívar Valera y, en Aquí se habla español, Yocasta Díaz, Mabel Enrique, René Castillo. O sea, yo no tengo que probar si yo estoy posicionada o no. Yo tengo 10 años trabajando y lo que entra a mi cuenta de banco mensual, ustedes no lo ven en un año. Entonces, yo no tengo que probar si estoy posicionada o no. ¿Y cuándo tú le pagas boli a ella? Yo simple, no hay boli nada más que me paga. No solo me paga, o sea, me paga, yo gano por ciento de contenidos. Veinte por ciento de muchas cosas que ustedes ven. Entonces, yo no estoy aquí para caerte bien, ni para dar una opinión que a ti te guste, ni para viralizarme con alguien que, para mí, no representa absolutamente nada en la comunicación. La suerte es que yo no iba a contestar. Lo bueno es. Y además, yo no puedo estar contestando tú, me van a votar, me van a sacar. Suerte que fue ayer que ya habló. No, pero sigue, sigue. Lo bueno es que fue ayer. Perdóname, brodo, no lo vuelvo a hacer. Pero sigue. No, ya. Fue su culpa. Ella no iba a contestar, gracias. No, fue ayer que ella habló. No, ya, 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 no iba a decir absolutamente nada. Pero, pero, y eso que la güera no está aquí. No, yo traje el tema porque yo pensé que hoy iba a ser el final de esta linda historia. Pero continuaremos más. Adelante. O con lo último que tiro, con lo último que tiro. Eso es para que el segundo round fight. Yo pensé que Virina iba a decir, no, está bien. Desde el amor, desde el amor, ok. No suban eso, vamos de nuevo. Está bien, rubia de toque de queda. O sea, tú eres la pámpara. Estamos hablando de ti para sonar. Oye, hablando de hablar. Vaya, ¿eh? ¿Oíste eso? Hablando de hablar, estoy lúcida hoy. Alguien que dio declaraciones fuertes y contundentes ayer. ¿Fue Fausto Mata? Sí. Sí. Fausto Mata dijo, aparte de ser el humorista con más de 24 años en los medios telemicro, nadie, nadie, ningún productor, ningún dueño, nadie puede más que, después de Juan Ramón Gómez Díaz, la licen yo. Eso fue un rampli mazo que tiró. Bajando líneas. ¿Y a quién? Oye, Miguel, ya tú sabes. ¿Dónde él dijo eso? Mira. ¿Tú no tienes prueba? Tengo prueba, vayan tirando. Vamos a ver. Tengo un problema con eso, porque los productores generales no me mandan, no me bajan líneas a mí. Me bajan líneas con el día, me bajan líneas a la licenciada, me bajan líneas. Yo estoy por encima de cualquier productor que llegue a telemicro, porque yo tengo 24 años ahí y a mí me respetan ahí dentro. Yo siempre tengo problemas con eso, porque los productores generales no... ¿Cómo es? Que los productores generales no tienen más rango que él. Y recordemos que cuando estuvo René Brea allá, Fausto Mata hizo un video diciendo, miren cómo está la escenografía, miren no sé qué vaina, miren lo otro. Él chocó mucho con René. Tirándole, o sea, él se tiraba y se fajaba mucho con René. Pero en este caso, el productor general es un amigo de nosotros. Que es nuestro querido. Es un amigo de él. Es un amigo de él. Y que no van a chocar. No, y por qué no colaborar con Miguel. Más que también es cierto, el señority de Fausto es para tratar con un medio directo. Eso es verdad. Tiene señority, parece. Eso es verdad. Pero, ¿para qué decir eso? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es muy difícil cuando tú eres una persona envidiosa y tienes el corazón negro, que alguien que tenga la misma posición que tú, ahora sea el director y esté sobre tu cabeza. No, pero yo no creo que Fausto tenga el corazón negro. No. No. ¿Tú consideras? No, Fausto, los que conocemos a Fausto sabemos que Fausto es boca de diablo y corazón de Dios. Es lo que es muy desbocado en algunos casos. Él es muy emocional. Muy emocional en algunos casos, pero no es mala persona ni lo hace por mala fe. No, yo sé que no, pero él lleva de... Entonces, por eso es que lo usan, que le preguntan cosas porque saben que él me entrae en la respuesta fuerte. Pero si él no mantiene la mente fría... Él no es diplomático. Exacto. Eso hay que decirlo. Unos diplomáticos es su forma. No es que esté mal ni esté bien. Es su forma. Que en mi caso, yo admiro eso que tiene Fausto, de no tener miedo porque a veces me preguntan cosas que yo, por no chocar, a veces miento. Él no tiene esa. Él no lo hace, pero no lo hace porque tenga el corazón negro. Fausto es tremendo tipo, muy solidario. Y esa que le preguntaron, no sé en qué contexto él habló, pero ustedes lo hicieron buscando el conflicto, el choque con Miguel Alcántara, que no lo van a tener. Que no lo van a tener porque Miguel lo choca con nadie. Porque Miguel no es Villalobos, que va a tratar de chocar. Mira, apostaban a que la relación de él con René iba a ser un éxito y también fracasó. Entonces yo tengo entendido que Miguel Alcántara es una estrella. Pero a diferencia de René... La diferencia de eso es que Miguel y Fausto se conocen de antes. Y hablan el mismo idioma. Son panas de antes, de salir a compartir, fueron compañeros de trabajo un tiempo, fue su superior y no tuvieron temas. Pero pasa mucho... Si él no fue superior de él, antes. Miguel era productor del show de La Opción 13. Pero pasa mucho cuando un compañero crece en el momento en que está Miguel, que ya como la cabeza del canal, hay un asunto. No va a pasar porque para que eso pase, la personalidad de Miguel debiera ser, por ejemplo, como mi personalidad. Y no es el caso. Miguel es una persona que no importa lo que tú le digas, con qué impetus tú se lo digas. Miguel es una persona que sabe tratar personas. Tu personalidad es como lo beta. Sí, yo me abro de una vez y quiero pelear. Con ella misma, ella me le pego. Y esa personalidad chocara. Yo me voy a ver en el espejo en la mañana. Y yo, ay, ay, no soy yo. Y esa personalidad chocara de Fausto, si Fausto quisiera un puesto similar. Pero tú eres así también. No, no, no. No, tú eres peor que yo. No, no, no. Si Fausto buscara estar en el puesto del productor general del canal y no lo ponen a él, a ellos... ¿Tú crees que nunca los apesó? No, Fausto. No, Fausto estaba dando un programa diario de animación en la noche. Y él dijo, no, no, déjeme en la opción 13, que yo voy cuando yo pueda. Bueno, mira, en esa misma entrevista, él dice que está anonadado de que los gays ahora son una tendencia. Y que no puede creer... Anonadado. Anonadado no puede creer que ahora los gays han reemplazado a las mujeres en los medios de comunicación. No, no creo que eso sea así. Se ofendió mucho un comunicador de Santiago. Como de Cachicha. Exactamente. Vamos a ver el comentario de Fausto. Y el comunicador le dice como que, ¿cómo así que reemplazar? Cada quien aquí tiene su rol y su... Bueno, míralo ahí. ¿Lo ven? Sí, sí. Yo vi. Y comunica muy bien eso, muchachos. Muy bueno. Es muy bueno el muchacho. Pero bueno, pasando a otro ámbito. ¿Pero qué es lo que él dice? Fausto dice lo de las mujeres, que él siente que es una... Déjame buscarlo, ¿verdad? Que reemplazaron. Exacto. Que los gays han reemplazado. Fausto dijo, los gays es una tendencia que tiene más clase que las mujeres. Nunca pensé que los hombres desplazaríamos a las mujeres a un tercer plano. Y a Dalberto TV le pone, ¿qué pera me da a leer? Te llaman. Me da a leer este comentario. No tanto por lo que dice, sino porque proviene de alguien a quien admiro y respeto. Y qué tristeza, querido Fausto. Qué tristeza. Qué tristeza. Miguel Alcántara y que todo fluye y que nada influya, ¿verdad? Claro. Hablando de influir. Pero coge aire, sí. Hablando de influir e inferir, dicen las malas lenguas que al igual que la cancelación de nuestro querido... Alberto. Alberto. ¡Qué ojo! Eso es bueno. Eso no es cierto. Alberto Vargani, no, óigame bien. Yo duré dos años y piquito trabajando con Grupo Medrano. Eso no son palabras de Roberto Rodríguez. No. No, señor. Se fueron con el amague. No sé cuál es la estrategia. Un experimento social. Puede ser un experimento social. Pero yo pongo mi dos manos en el fuego, las dos. Ay, no. ¿A qué es la verdad? Tú sabes que hay nuevos accionistas. No, pero no, no. Mayoritarios. Es que esa no es la forma de Roberto. Esa no es la forma. ¿Y qué? Ustedes leen el comunicado. ¿Está ahí el comunicado? Sí, lo tenemos. Yo le doy riéndome. Eso es mentira. El comunicado lo tenemos. Eso es mentira. Yo no sé quién el ingenio. ¿Y qué ganarán con eso? Ni quién el creativo. Ni qué persiguen con eso. También. Bueno, tal vez persiguen que estemos haciendo esto que estamos haciendo. Hablar de... ¿Qué fue tendencia en el día de ayer? Sí, muchas. Muchas páginas que no suben a Alberto. Ayer lo subieron. Se nota que lo quieren mucho, Alberto. Mucha gente que lo quiere. Otra gente que uno se da cuenta que no te querían, Alberto. Esto es bueno porque esto sirve para tú sabes quién es quién. Para tú depurar. Sí. Dice, estimada audiencia del Ritmo de la Mañana. Queremos aclarar que Alberto Vargas y Eduardo Santos no son parte del equipo del Ritmo de la Mañana. Queremos asegurarles que no tienen ninguna participación en nuestro programa. Es una verdad. Atentamente, Roberto. No, eso no es verdad. Roberto no habla así. Nah. Entonces está entre ir y venir. Dicen que solamente es un experimento social al igual que el rompimiento de Toxicro con la insuperable. Bueno, yo estoy... Si eso no se dera. Bueno, para terminar lo de... Bueno, yo estoy seguro que eso es mentira. Ya. ¿Y tú crees que Toxicro se dejó de verdad? No, pero ¿por qué tú no le hablas al micrófono? Yo estoy aquí. No, mi amor. Tú estás aquí. No, échate para atrás ahora. Tú estás aquí, mi amor. Yo tengo una movie en mi cabeza. Mira, si se dejan Toxicro y insuperables... Yo tengo esta movie... ¿Se jodió el amor? Yo tengo esta... ¿Qué amor, mi amor, mijo? Dale. Yo tengo esta movie en mi cabeza. En mi cabeza yo tengo la movie de que ellos iniciaron para darle sabor a su relación a tener apertura. Y en esa apertura que dieron, como que cada uno dijo de que, wow, pero esto me gusta más. Y entonces cada uno como que se quedó con esa apertura. Mira, dicen las malas lenguas, no me creas a mí, ma. Que supuestamente llegó la insuperable al estudio de Toxicro, la máquina de cotorra. Ajá. Y encontró a Toxicro en una muy mala posición con una tercera persona. se formó el beriberi y hasta ahí llegan investigando un poco más sobre el chisme me dicen que esa es supuestamente, no me crean a mi la pareja de un DJ amigo de ellos dos que habían tenido inconvenientes porque dicen las malas lenguas, el le coqueteaba a la insu ahora bien el DJ y en la venganza le robó la mujer incluso dicen que Toxiclor le dio unos golpes al pano, si y el lo confirmó pero yo pienso que no fue de que hayan venganza yo pienso, supuestamente estoy asumiendo señores, Toxicinsu tu sabes que los amo, estoy asumiendo yo pienso que ellos hicieron un cuarteto se entindieron y entonces ese cuarteto como que se confundió guépale ok mira, recordemos que es que si no nos quedaran amigos, estaban en una discoteca porque te vas Correa, no te vayas Correa pero estaban en la discoteca bailando y eso yo no los veo no, ellos no estaban en la misma mesa recuerda que Toxic es el manager de la insu ¿verdad? sí ella estaba en una mesa aparte con Farina que vinieron a un toque y él estaba en otra mesa y adivinen quién llegó a la mesa y fue que primero llega Mami Jordan a la mesa de la insuperable y después y después va a la mesa de Toxic mi amor, no solo la saluda hasta le agarra la cosita y bailan y todo porque también dicen las malas lenguas que ellos en algún momento tuvieron una interacción pero por eso que yo estoy asumiendo eso que tuvieron una interacción y que la gente se está yendo con Melo Magre para mí que vieron un disco una colaboración ajá entre la insuperable y Toxicro un nuevo tema eso sí, yo estoy ahí pero de eso que yo estaba hablando viene un disco nuevo entre ellos dos yo me escribo ahí y están trabajando el mercado trabajando el terreno están colaborando para una colaboración entre ellos si se dejan mira si se dejan Toxicro insuperable te puede dejar pero si ella le perdonó a él de haber encontrado un preservativo en uso en un bolsillo ¿por qué no le va a perdonar una cosa como esta? ¿pero qué cosa? tú estás hablando como que es un hecho que él estaba saliendo con las mujeres no, pero yo no lo estoy diciendo yo, lo dice el público y si el río suena ¿qué lleva? agua mira, en las judiciales del espectáculo antes de que vayamos a la siguiente y que las judiciales del espectáculo Honguito sigue preso le cantaron un mes de preventiva por violencia de género y 37.30 está libre ya 37.30, 37.30, 37.30 mira, pero háblame de Yulisa ¿Quién es Yulisa? ¿Quién es Yulisa? bueno, esa es la pregunta que se hace todo el mundo después de que ayer Tamara Martínez le contestara a Sandra Berrocal ok, pero ¿de dónde viene el pleito? ¿cómo comienza el pleito? Sandra ¿cómo Sandra dice no tocas esa tecla? ¿quién habla primero? ok, mira Sandra estaba así un día voy a hablar de Tamara hoy ok entonces ella llegó un día así filtro ok, así Tamara, si tocas esa tecla yo te toco el piano ¿pero antes de eso? nada se sabe hasta yo quiero saber pero no lo sé o sea, no hay un video de Tamara ¿quién me hizo y no Yulisa? Tamara pero antes de la tecla ¿cómo llegamos a la tecla? ¿qué fue así? a tu correo o sea, no hubo una declaración de parte de Tamara primero diciendo algo de Sandra yo busqué mira, tú sabes que yo soy chimosa tiqui 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 no encontré nada entonces, así fue yo pensaba que ese video de Sandra Tamara, no me toques esa tecla ¿pero cuál? espérate hasta ahí va todo ok no me toques esa tecla no me toques esa tecla Tamara ayer se comió un cereal de Alaclanes y llegó mira ¿cómo es que habla Tamara? mira si tú quieres tocarme la tecla yo te toco el piano no, no ella le dijo que ella era bruta bruta ¿cómo va a ser que se meta con ella? pero dilo con la voz de Tamara mira tú eres bruta ella puede hacer lo que ella quiera pero que conmigo no se meta diga que quiere tocar una teclita mía nada más estoy esperando que toque esa tecla para que ella vea que el diablo se va a morir y va a revivir tres veces está bien que tú eres una mardita loca pero bruta mi amor como tú sola ¿por qué metete conmigo? ay a una mujer que no le importa nada tú teniendo tanta vaina sucia y asquerosa porque tu vida mi amor tu vida es asquerosa tu vida es sucia yo quiero que tú me saques la cola completa porque yo te voy a tocar todas las teclas del piano yo sé cuáles son los padres de mis hijos salúdame a Yulissa no, no, no no, no bye